Como no hay fin tomarlo, Estefanía López en debate cierra con 18 de horas. Buenas tardes, senadora. Las propuestas que se acaban de emitir, hemos tenido un convocado relacionado a la legislación de la ley de la nación, que hizo su partido y también el PRD y el movimiento ciudadano. ¿Qué avance hay al respecto y que va a proceder después de esto? Mira, un grupo de senadoras y senadores, 55, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PAN, del Verde Ecologista y también incluso del PT, nos sumamos para defender al Poder Judicial, su autonomía, la división de poderes y para defender a los trabajadores del Estado mexicano que se van a ver afectados con esta toma de decisiones. Y no estamos hablando de los funcionarios altos del Poder Judicial o del Gobierno, estamos hablando de los jueces, de los magistrados que imparten justicia cotidianamente para la gente, estamos hablando de las enfermeras, de los doctores, de los policías, que se van a ver afectados en su salario y en el bienestar de sus familias con esta medida. Por eso le interpusimos, celebramos que la Suprema Corte de Justicia haya otorgado la suspensión para poder ahora, la propia Corte, entrar a la valoración del Fondo de la Acción de Constitucionalidad que presentamos. Es un gran primer paso la defensa de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial y de los derechos de los trabajadores del Estado mexicano. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.